Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Ay amor Desde Charamotón Para el mundo Sabor randino ¡Oye no bien! Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto paras por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido Y yo cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, mamita Y allá en dos aguas Eker Bermúdez Sabor randino Sabor rapido internacional Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, perversa, mujer sin corazón Eres experta hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido Y yo cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor ¡Mujer! ¡Aleja el grito! Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor ¡Mujer! ¡Oye, Patricio! ¡Gózalo! Sabor rapido Sabor rapido Internacional Internacional